Cerca de 200 maestros pensionados o jubilados de la Universidad Agraria Antonio Narro y Universidad Autónoma de Coahuila se manifestaron pacíficamente en Palacio de Gobierno en contra de la pésima atención que reciben del servicio médico de la sección 38. Nuestro secretario general, el salario que tiene es de lujo. ¿40 mil pesos? Nada más. Más compensación. No pagan el 10% de medicamentos. Mucho que nosotros sí pagamos. ¿Así va a ser muy difícil que haya mejorías en la clínica del magisterio? Hasta ahorita ninguna. Al contrario, está empeorando. La falta de médicos, la falta de enfermeras y sobre todo falta de medicamentos. Es un problema que ya se ha venido prolongando y no hay solución, a pesar de que ya se les descuenta un 10% en el pago de medicinas. Claro, no nos dan medicamento, no hay y nos traen vuelta y vuelta. Y nunca hay medicamento. Además, los medicamentos están alterados en los precios. Lo hemos comprobado en las boticas. El medicamento es puro almidón. Medicamentos que normalmente en la caja vienen etiquetados en 1.100 pesos, cuando lo voy a surtir, me lo cobran a 2.800 pesos. También solicitaron una audiencia con el gobernador Rubén Moriera Valdés para hacerle saber las carencias que padecen en la atención médica. Ya se lo comentamos al señor gobernador y quedó comprometido de atendernos en una audiencia. Ojalá lo haga pronto, para decirle todas las deficiencias que nosotros vemos y que creemos que él no tiene conocimiento. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.